y aunque todavía es muy temprano para medir la profundidad del impacto económico de la crisis del coronavirus y de la guerra del petróleo la prensa inglesa advierte desde ahora que el virus dejará más personas en la quiebra que en los cementerios Juliana Ramírez Mabel, además del virus está la diferencia de criterios entre Arabia y Rusia que dejó el precio del petróleo en 30 dólares el barril y como esta moneda es refugio en tiempo de crisis está disparada en todo el mundo además de la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia la pandemia del coronavirus precipitó una situación que venía acumulándose en la economía mundial una economía donde las inversiones vienen siendo mucho más grandes en el sector especulativo que en la economía real más una política acompañada por los bancos centrales que para salvar las crisis recurrentes que se presentaban seguían expandiendo emisión de dinero y por consiguiente aumentando el capital ficticio ante la vulnerabilidad que han demostrado las principales economías incluyendo a Estados Unidos los expertos ya se empiezan a cuestionar si esta, considerada una de las peores crisis sanitarias de la historia conducirá a una recesión El impacto es más sobre las expectativas que tienen los agentes de lo que va a pasar en el futuro En el 2008 fue una crisis generalizada ahora es una crisis primero de una pandemia que tiene un impacto que no se sabe hasta qué punto va a llegar Pese a la intervención de 1,5 millones de millones de dólares en mercados financieros a corto plazo por parte de la Reserva Federal en un contexto de incertidumbre por la rápida propagación del coronavirus el pasado jueves el mundo tuvo la peor jornada financiera desde el colapso de 1987 y es que en tiempo de crisis los inversionistas suelen desacumular activos riesgosos en las bolsas de valores o en monedas extranjeras para pasarlas a dólares toda vez que en tiempo de crisis la divisa estadounidense es un refugio Si todo el mundo empieza a vender acciones si todo el mundo empieza a comprar dólares el precio del dólar va a aumentar el precio de las acciones va a caer y por eso es que hemos visto que hay una caída en los índices de las principales bolsas de valores del mundo Ante las restricciones ocasionadas por la pandemia y los golpes específicos a sectores como el comercio industria y turismo un artículo publicado por el periódico británico Independent asegura que el coronavirus llevará a la quiebra a más personas de las que mata